Míriam, hoy agárrese su casa, dice, para que empiece el crédito, dice, no dejen de comprar su casa, por favor, dice, y si, y yo les ayudo, dice, a conseguirla, si necesito. ¿Y creo que te llevo puertas abiertas, dice? Yo no llevo puertas abiertas, ¿por qué? Estuve viendo ruido del carro afuera. Ah, sí, pero yo no llevo puertas abiertas. Eso fue lo primero que me dio. No, dejen de ganar su casa. Ella está pensando, eh, sí, sí, yo les ayudo. Este carro tiembla, qué maravilla. Tiembla esa abuela de 2019, no va a terminar la mía, que es una... No, mi amor, el tejado no alineó a usted. Sí. Le puso yáncate por gusto. Yo le dije que lo iba a ir a alinear y así he estado, así he estado y nunca. El puso yáncate por gusto. Bueno, le voy a confiar en el tiempo. Me pusieron para el martes la clínica de la niña, no sé ni como lo voy a hacer Para ir a traer a la Angeline el... ¿Dónde vas? ¿Claro? ¿Dónde vas? A las 3 y media Se va a tener que ir a la noche en el bus Se ve en el bus, por esta vez nomás Se ve en el bus, por esta vez nomás Se ve en el tiempo esto De la niña, el carro justo Se ve en el bus ¿Cuánto tiempo llegamos? ¿Para qué? ¿Está bien? Ahí a la mela de mí está preguntando No, 15 minutos 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 Se ve en el bus Aquí está en el bus ¡Suscríbete! 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 Hay que darle para abajo Pues allá ya está? No, no sé ¿No? Ella no está allá Para decirle que Ella me está preguntando si cuándo voy a ir ¿Qué pasó? No tiene miedo En la modalidad A la izquierda ¿No? A la izquierda Sí Dice Estábamos a la izquierda Y ese La izquierda Dice 869 hacia Saúl, se expresó ahí. Saúl, está aquí, es el gran número. Es el gran número. Si no arregla el carro, Saúl, fin de semana. No arregla. Pobrecito, Juan, puedes parar de acá. Tienes que ver a grabar el día, pero es hoy, no te vas a trabajar con el hambre siempre. No pones a pensar. Dicho que no lo habrá porto ahí. No lo habrá. Es el de Parcón. No está mal ese, dejarme parqueados aquí. Use el carril de la derecha para tomar la salida 41 por Southwestern Street y SR 869 hacia Saúl, Grace Expressway. Y da vuelta a la izquierda. Tiempo. Relación de las llantas. No hay aflojo los frenos aguados. Yo sí. Dos carriles de la izquierda para dar vuelta a la izquierda.